Hablaba Mauricio de la situación del teatro y a mí me llama mucho la atención que sí hay una falla en el sistema porque en un principio se hablaba de la seguridad, que era peligroso salir, sin embargo ayer vemos a un estadio azteca a su máxima capacidad. Es decir, no es un pretexto ese. ¿Por qué no tenemos una cultura, por ejemplo, me comentaba Alberto Estrella, que le daba mucha envidia que en Argentina la gente se muere por ir al teatro? ¿Cuándo será que México se muera por ir al teatro como se muere para ir a ver a la selección mexicana de fútbol? Pues ojalá que ya muy pronto. Mira, yo estoy muy contenta porque yo en mis inicios, o sea, en la época de las cavernas, la gente recordará que empecé casi a los 17 años de edad, cuando yo empecé en teatro se trabajaba de martes a domingo y era sensacional porque había muchísima gente y bueno, una respuesta maravillosa y el lunes era el único día que descansabas y el martes ya estabas arreglando tu ropa y tus cosas para irte al teatro toda la semana. Después se fue desvaneciendo a un grado espantoso que nada más casi viernes y sábado, y si acaso nada más el puro sábado, algunas compañías se ponían porque había una crisis terrible. Y ahora yo estoy viendo resurgir nuevamente el interés por el teatro. Así como ves que hay salas de teatro por todos lados, nosotros estuvimos consiguiendo teatro porque es una avidez de montar las obras de teatro, de productores que quieren arriesgar su dinero para montar el teatro y ya se están abriendo los espacios a tal grado de que de repente llegas a un teatro de la SOGEN y el lunes está el Mago Frank, el martes está otra obra, el miércoles está otra comedia, el jueves ya está otra comedia, el viernes, sábado y domingo está Lupita Sandoval. Entonces dices, bueno, qué bendición que ya estemos nuevamente regresando a que todos los días de la semana arriesgando.